Corzo, sigue Enrique, cae Enrique Siga, siga, siga ese Frank Lieta puede ser buena A ver que hace Becker abrió toda para Nieto en el área Está Linaz, por atrás de todos Llega Molina, el centro de Nieto ¡Oje de Stahl! ¡Gol! Molina ¡Gol! ¡Debron de Odrogué! ¡Gol del conjunto de Bicó! ¡Apareció el elenco de Don Ramón! ¡Y no te doy otra nomás porque empate el partido!